Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con una lectura en la que vamos a dejar que hablen ya que no he seguido la dinámica de los vídeos que tengo para, bueno, lo que es la pauta, ¿no? De subir los dos vídeos durante la semana porque he estado durante toda la semana fatal, 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 incluso haciendo esta lectura, pues mira, con fiebre, pero bueno, aquello que se supera, signo de cáncer. Por eso en esta lectura vamos a dejar que hablen, gracias por la paciencia, me disculpo por haber hecho esperar tanto, así que bueno, vamos a dejar que hablen en esta lectura. Cáncer, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios y que estés muy bien mientras estés viendo este vídeo. Empezamos por la carta del amor, ¿vale? La 24, la 40 y la 21. Vamos allá, signo de cáncer. Así a simple vista te puedo decir, signo de cáncer, que cuidado con una persona que aquí vamos a decir como que quiere jugar o quiere pues tomar una actitud que no es muy de ella, lo que va a hacer una persona falsa, ¿vale? Lo que van a hacer una persona y en este sentido sí que es una, sí que es un tipo de significado desagradable porque veo que esta persona te puede llegar a complicar un poquito la situación tuya, ¿vale? Así a simple vista. Empezamos por la carta del 24. Aquí estamos hablando de amores, aquí estamos hablando de la armonía y del bien llevarte con una persona. Esto ya sea mediante una quedada, ya sea mediante pues necesitas ir a comprar algo y se viene contigo una amiga, un amigo, tu hijo, tu hija y te lo vas a pasar súper bien y como que lo típico, ¿no? Que me lo he pasado súper bien y qué bien, qué bien ha ido. De esas cosas que te dejan un poquito marcado para bien. Es una carta que habla de armonizaciones, de regalos también, a lo mejor que tú estás recibiendo. Bueno, por estas fechas es muy común y va a salir mucho. La carta de la máscara, aquí ya estamos hablando de una persona falsa, aquí ya estamos hablando de alguien que quiere jugar el rol que no le toca. Es como si de repente yo me quiero acercar a ti, ¿vale? Me quiero acercar a ti y estoy pues cambiando de actitud, estoy con la sonrisa esa un poquito falsa, estoy con las cosas estas de quererme acercar a ti sencillamente porque yo tengo algún objetivo que no viene a ser el llevarme contigo porque sí y ya está, sino por algo más, ¿vale? Esto viene a ser, a lo mejor no es algo tuyo, como nos ha quedado la carta esta, puede que sea algo de tu hijo, de tu pareja, de tu amigo y realmente pues mira, hay dos grupos aquí, una persona aquí, porque como es falsa y tal empieza a salir un poquito a la luz su verdadera cara y te va a poner mil y una explicaciones, justificaciones para liberarse un poquito, para llegar a manipular un poquito la verdad, la que hay, ¿vale? Él esencialmente, oye, que esto, que lo otro, que ta-ta-ta-ta, que ti-ti-ti, que excusas y excusas baratas, la verdad. Y para otros de vosotros, como te he dicho, esta persona podría añadirle a tu vida un toque de conflicto, de problema. Te lo digo como tal y esto podría durar por mucho tiempo, podría durar durante un tiempecito. Para otros de vosotros, esto es alguien que está regresando y que está regresando con una actitud, y tú sabes las risas esas que dices, es que hasta te queda mal, me sienta mal la comida por tu cara. Entonces, pues mira, signo de cáncer, esta persona no te acerques mucho a este hombre, a esta mujer. Aquí por numerología me están diciendo para muchos que es un hombre, pero podría ser una mujer también, ¿vale? Porque es una energía y ya está. En cualquier caso, si tú en estos días vas a tener que hablar con una persona, vas a quedar con una persona y tú sabes, sospechas de algo, tápate el ombligo para que no se lleven nada de ti. Y tú tampoco te lleves nada de su energía. Vamos con la lectura de Tarot y recuerda que esto es muy general. Coge lo que te aplica y lo que no, pues déjalo ir. Échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus para que hagas una lectura que, vamos a decir, que encaje mucho mejor con tu situación. El cuatro de copas, el paje de bastos, la carta de los enamorados y el caballero de bastos. Y mira que antes ya te quedo, te voy a dejar ver, ¿vale? Ya te quedo aquí la carta de que hay que tomar una decisión, de que con esta situación no se puede convivir. Aquí hay mucho, mucha energía de dualidad y de por medio problemas y conflictos y, bueno, situaciones así familiares probablemente. La carta del cuatro de copas, signo de cáncer. Tú ya tienes aquí una desconfianza, tú ya tienes aquí sencillamente como que tampoco es que te apetece mucho hablar de este tema. Para muchos de vosotros esta energía, el cuatro de copas, no es una persona que está muy a gusto, pero dice eso es lo que hay. Es lo que hay. No me gusta, pero es lo que hay, ¿vale? Por lo tanto, de cierta manera, no, esta actitud y esta manera de verlo no te deja ver qué es lo que te está regalando, que en esta misma situación hay una oportunidad aparte. Y esto claramente te llegará cuando tú estés, es que ya está ahí, se supone que tú ya estás listo para ver la verdad. Pero no sé por qué aquí hay algunos de vosotros a lo mejor que necesitas de un tiempecito más. La carta del paje de bastos en chica, como digo, que en este tarot la energía de paje de caballero viene de hombre y mujer. Y aquí te ha quedado la energía yin, vamos a decirlo así. Y esta energía es la que se suele engañar muchas veces. ¿Qué significa esto? Esto es una situación en la que una persona está tomando un riesgo, como que vamos a quedar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Es una persona que sabe, que está diciendo más de lo que realmente puede llegar a cumplir, pues está ofreciendo más de sus capacidades y todo este tipo de cosas. Tú sabes de esa gente que está diciendo, ya está hablando que este año vamos a hacer y vamos a ir, no se va a cumplir, ¿vale? No se va a cumplir. Y tú, de cierta manera, ya estás un poquito harto de esta actitud porque este cuatro de copas también es un aburrimiento, es un aburrimiento. Ya estás como que ya te veo, ya sé de qué vas y es lo que hay. La carta de los enamorados que tiene mucho que ver con lo que es la casa de los hermanos, ¿vale? Y esos vecinos y esos amigos, ese círculo, primer círculo que digamos de la gente que hay en tu vida. Como te he dicho, hermanos y sobrinos también y este tipo de cosas. Puede que esta situación que tenga que ver con esto, pero es que tengo aquí energía de viajes, de viajes largos. Podrías, bueno, no muy largos. La verdad es que viajes, esto es relativo, ¿eh? Que podría que haya alguien decir que va a ir a verte, que esto, que lo otro, que tatatá, que titití, pero que después puede que no vaya. O sencillamente que te esté dando, te está justificando mucho aquí. Es que claro, es que ahora aquí está lloviendo, es que esto, es que dando mucha explicación. Esa gente que le da mucha rueda a las explicaciones que tú dices, uff, si tanto explicas es porque mira, no sé. La carta del caballero de bastos, al final de esta línea, yo lo que te voy a decir es que no te metas en estas situaciones con... Si tú no estás viendo algo con claridad, desde el principio no lo hagas, porque te pueden dejar colgado. Te pueden dejar colgado en ese aspecto de que a lo mejor tú estás haciendo aquí tu plan de irte de vacaciones, de hacer algo con una persona y después dejarte colgado. Es signo de cáncer. Porque esta persona es impulsiva, actúa a base de su pasión. Es una persona a la que le cuesta muchísimo estar, vamos a decir, quieta en un sitio. Hoy aquí, mañana, y hoy, hoy me... Os digo que esto es rojo, mañana digo que es amarillo, mañana no, al cabo de un rato ya digo que es amarillo. Y es una persona que, no sé, esa gente a la que no le gusta hacer mucho sacrificio a la hora de conseguir las cosas. Y si lo hace, porque lo ha prometido, porque así ha sido, signo de cáncer, está triste, está de bajón, está de morros, en fin, signo de cáncer. Yo por lo que veo aquí, podría darse una discusión, podría darse, no sé, cómo explicarte, signo de cáncer. Pero es que la solución ya, en primer lugar, está delante de ti. Y hay una persona aquí que te está asistiendo en todo esto y que te está diciendo, es que ahí está la solución, es que a lo mejor yo te vengo a ofrecer una ayuda o una solución y tú por A o por B no la estás viendo, porque esto que no se está viendo aquí se está recogiendo aquí. Y de cierta manera es como que tú tienes que agotar todos tus recursos, que tienes que agotar todos los votos de fe que tú le estás llegando a dar a este hombre o a esta mujer. Al final vas a tomar una decisión, como si esto es tu hijo, ¿eh? A lo mejor, no sé, que quedabas, por ejemplo, que iba a venir, que ibas a cenar juntos la noche de Navidad, por la noche buena y tal, que vais a estar juntos, juntas, después que no viene, mientras había una persona que te decía, pues no, tú ya sabes cómo va, no hagas mucho plan porque no va a venir y al final pues no te va a quedar de otra que escoger la otra opción. Vamos a ver si me ha de cáncer una cartita de esto, a ver qué te dice. Pero también esta situación le va a significar una oportunidad a otra persona hacia contigo, ¿vale? Como si es que le apetecía mucho quedar contigo y tú por A o por B no quedabas y ahora pues a raíz de todo esto va a tener esa oportunidad de quedar contigo. La otra carta dice, la que te ha quedado aquí, si los demás reaccionan, yo sé que estoy yendo por mi camino, sé que estoy yendo por mi camino, por mi camino así particular, por el que me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque claramente si tú te sales un poquito de la explicación lógica que le meten a la gente en la cabeza desde el colegio, ¿vale? Desde el colegio, que cualquier cosa que se sale de esta caja, desde la casa, o sea, desde bebé, es que está mal o no, vamos a ridiculizarlo, vamos a atacarlo, vamos a decir esto y lo otro. Y de cierto modo, como que aquí, signo de cáncer es lo que te dice que tú eres diferente, que tú vas un poquito a tu bola, que tú eres como eres y eso hace de ti una persona muy original y en estos días, en los tiempos que corren, ahora sí, se está viendo, pero es muy difícil llegar a ver a alguien original. ¿Por qué? Porque a ese original le cuesta muchísimo llegar a aquello de serlo, porque el entorno, la creencia, la sociedad, la religión, lo que sea, es como que no te deja ser esa persona que tú eres sencillamente por el que dirán, por el que dirán, ¿vale? Se dice muy rápido porque cuesta serlo, por lo tanto, signo de cáncer, si en un día de estos recibes algún tipo de comentario o lo que sea, oye, es tu manera de hacerlo, es tu manera de verlo y como si tú aquí, pues necesitas intentarlo muchas veces para llegar a la conclusión de algo, es tu manera de actuar y ya está. No hay un rol, no hay nada escrito sobre nada, por lo tanto, cada uno hoy haces las cosas desde su punto de vista y mientras tú estás bien, es tu manera, te sientes bien con aquello, pues ya está. Esta ha sido tu lectura, signo de cáncer, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.